Según un estudio realizado por investigadores en Japón, solo el hecho de ver una planta de interior puede reducir el estrés en el trabajo. Durante el periodo de investigación, los participantes tenían las plantas en sus escritorios para que siempre pudieran verlas. Los investigadores llamaron a esto participación pasiva. También pudieron cuidar de su planta, a lo que llamaron participación activa. Cuando los trabajadores se sintieron fatigados, se les pidió que tomaran un descanso de tres minutos y observaran sus plantas. Esta observación intencional, según los investigadores, se consideró una interacción activa con las plantas que los trabajadores podían hacer rápidamente y fácilmente en sus escritorios. Ambas participaciones pasivas y activas con las plantas fueron aplicadas por su contribución a la disminución del estrés y la fatiga. Independientemente de la edad del trabajador o del tipo de planta que eligieron, los efectos calmantes medidos durante el estudio mostraron que la ansiedad disminuyó significativamente desde antes de las plantas hasta después de la intervención. El estudio concluye que tener oportunidades para observar intencionalmente las plantas cercanas a diario en el entorno laboral puede reducir el estrés psicológico y fisiológico de los trabajadores de oficina.